Aquí vemos cómo hacer el nudo de ajuste doble, una versión más segura del nudo de ajuste simple. Que sirve para unir dos sogas, cordones o cualquier tipo de hilo. Es un nudo que se hace por cabo, es decir, por chicote, por la punta de la soga. Ojalá les sirva y por cualquier duda visiten el artículo que acompaña este video en aniña.com